Hola chicos y bienvenidos al canal nuevamente mi nombre es Saúl Antonio y bueno en este vídeo rápidamente vamos a solucionar este pequeño error que sale a la hora de hacer el proceso del backup o de activación en el bypass código de iOS 15 el proceso de flip ram error intente de nuevo ok aquí tenemos rápidamente un dispositivo el cual lo vamos a meter al modo brute force ustedes ya saben cómo meter el dispositivo al modo brute force si no sabes cómo meterlo en la descripción tienes aquí abajito el vídeo de cómo meter desde el iphone 7 hasta el iphone x en ios 15 para hacer el proceso del bypass código en ios 15 sin jailbreak ok el dispositivo ya lo metimos al modo brute force vamos a abrir lo que viene siendo el dispositivo el deep team pro ram este es el paso del backup algunos les sale el error a la hora de hacer el backup ustedes ya saben que tienen que guardar lo que viene siendo hacer una carpeta cuando en este caso hay unos que se le cierra el programa a la hora de hacer el backup esa solución ya la grabamos franklin la grabó y está en la descripción también ok ahí vamos a darle flip ram y el error que vamos a solucionar ahorita rápidamente es otro es cuando les sale ustedes perdón cuando ya metieron al modo brute force cuando ya en este caso ustedes están haciendo el proceso de activación o del backup cuando ya está el dispositivo en el modo brute force le sale flip ram exitoso pero si le dan clic en ok le sale flip ram error intenté de nuevo ok este pequeño error es el que vamos a solucionar vamos a meter nuevamente el dispositivo apagarlo encenderlo y meterlo al modo brute force ustedes ya saben cómo es aquí el dispositivo ya está en el modo brute force nuevamente esta es otra toma de otro usuario aquí vamos a darle nada más en verificar dfu este es el proceso del backup o de activación en cualquiera de los dos te puede salir el error ahora la solución está al darle flip ram cuando está haciendo el proceso de flip neutro aquí rápidamente si te das cuenta estamos presionando el botón de power muchas veces rápidamente lo más rápido que puedas hasta casi casi destruir el botón ok no lo importante es presionar el botón de power muchas veces chicos hasta que nos salga estamos en este caso forzando a botear el dispositivo que este este error puede salir en el backup o en la parte de la activación ya del bypass aquí le estamos dando muchas veces el botón de power este mantener presionado muchas veces rápidamente presionar y presionar hasta que te salga exitoso cuando te sale exitoso dejas de presionar le vamos a dar en ok y ya nos sale el proceso para activar el bypass en este caso este error era en lo que viene siendo cuando haces el backup o cuando haces ya el proceso de activación te puede salir en cualquiera de las dos partes lo importante lo importante es hacer el proceso de presionar muchas veces el botón de power rápidamente para que ese error en este caso pues no salga ok estamos forzando el dispositivo aquí en este caso este dispositivo pues ya lo estamos activando este si se te cierra el backup también en la descripción tienes el vídeo de cómo solucionarlo cuando se te cierra el programa a la hora de hacer el backup esa solución ya está en el vídeo franklin la grabó y bueno aquí si te das cuenta el dispositivo ya le pudimos activar el proceso del bypass dice el dispositivo que ya está activado y aquí encienden automático y el bypass estaría listo ok espero que esta solución te ayude bastante fue muy rápida gracias a los usuarios que hicieron su aporte espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo